Muy bien, y como todos los martes, nos visita Guillermina Balbuena de Casa Guillermina, que viene con excelentes propuestas en materia de moda. Hola, Guille, ¿cómo estás? Hola, buen día a la querida audiencia de Red y Televisión y a Ceci y a Andreita. Hoy mucho color. A todas. Me alegro que haya arrancado, porque ayer era una cosa de locos. Estuve mucho en el local y no sabíamos qué, si ponernos hojotas con abrigo. No nos combina, no tenemos para combinar las hojotas con un abrigo. Así que por favor que continúe este calor divino y estamos todos más contentos de mejor humor. Así que bueno, yo le voy a mandar un beso especial a mi mamá, que está con bronquitis. Así que bueno, recupérate pronto. ¿Qué va a ser? Paciencia. Es así. Y a Sofi, que también, pobre, la están atendiendo re bien, pero bueno, está internada con un temita a ir tratando de resolver. Dice que está muy bien atendida por Nacha Doménes, pero bueno, Sofi Marcovecchio, mi socia, hoy cayó ahí. Y bueno, a solucionarlo, a sanar y a estar tranquila. Así que bueno, hecha esta presentación, les voy a contar que traje dos looks que hizo Sofi Marcovecchio cuando se sentía, por supuesto, humil. Y están inspirados en el calor, en estas temperaturas tan lindas. Un look es bien urbano, pero muy femenino y romántico, porque combinamos una blusita preciosa de bendito con un short de jean. Así que vemos este primer look y la escuchamos a Sofi. Seguimos con este look, shortcito de la Soleiro, que me encanta, que es bien tiro alto y larguito. Y súper estiliza eso, yo creo que se planicen de redijo con esos datos. Lucita de bendito pie. Miren lo linda que es, los detalles que tiene. No sé si se aprecia en cámara, pero realmente es muy linda, muy romántica. Queda re lindo. Bueno, sencillo, pero nunca es tan mal, si no estás bien. Sandalitas, miren lo que son, hermosas, de Clara Barceló. Muy cancheras. Y para cerrar, me voy a sumar una mochilita. Es esta que tengo acá. Que miren lo que es. Me copan mucho estas dos sierras acá. Parece que lo hacen muy original. El cuero me copa también, que es bastante oscuro. Súper linda, no, no, no. De bendito pie. Y tienen esta corredita acá, que está bueno. Y esta es acá, que también se regula novio. Hermosa. Decía hermosa, y la verdad que sí, esa es una mochila cartera que vas a poder usar toda la vida, porque cuanto más la usás, más linda se pone, como siempre digo. Y la verdad arranqué al revés, mostrando la mochila, porque me parece que nos llegó ahora de bendito pie y la amamos. Tiene un olor a cuero, es color suela. Tiene esos cierres de diseño adelante. Que la verdad es un regalazo también para tener en cuenta para estos momentos de fiesta y celebración, para que junten varias y puedan regalar esta mochila cartera, que van a quedar un 100 regalando esto. Porque la pueden usar para llevarla tipo cartera, se la cuelgan o la usan bien cómoda como mochila. No se les cae nada de todo lo que necesiten llevar, porque tiene cierres internos para dividir bien lo que llevamos para pasar todo el día fuera de casa. Y vemos, como les contaba Sofi, que tiene un conjunto muy romántico. Eso te lo compras y lo usás de acá. Toda la vida, Ceci. Toda la vida. Porque si no te cambia el talle, la verdad que son prendas básicas. La blusa, le cuento a la gente de la radio, es de bendito pie, color nude. Es de lurex. Tiene a penitas un brillito. Y la verdad que tiene esas alforcitas adelante y en la espalda que le da movimiento, que le da feminismo. Y que tiene unas manguitas, que está bueno a la altura del hombro, con volado, porque tapa y disimula lo que a veces nos molesta de la parte de arriba nuestra, si el brazo, si el hombro. El rollito que sona dentro del hombro. Eso, André. Y esa blusa es ideal porque la disimula. En el caso de la modelo de bendito pie, la está usando con un chupín negro de jean, que también queda muy linda. Y nosotros con Sofi la propusimos con el short de jean de la Soreiro, que como bien nos contaba, Sofi es tiro alto, cómodo. Tiene una pequeña botamanga, que eso lo que hace es que nos dé. No nos aprete la pierna, que a esa altura, obvio que nos molesta, porque tenemos celulitis y nos molesta que nos aprete. Te marca todo. Entonces ese vuelito que tiene el jean es ideal, la altura, a la pierna la que da, y al ser tiro alto nos estiliza. Y yo también lo propongo que queda canchero usarlo con unas buenas sandalias y una blusa. Para salir. Para salir, me parece muy canchero, más allá de usarlo de forma urbana, con una remera, como lo mostraba la modelo de la Soreiro. Y en los pies, Sofi se puso las sandalias súper cómodas de Clara Barceló, que son segunda dosis, se llaman. Son muy cómodas, son de cuero. Tienen la capellada trenzada de cuero color suela. Y el taco es de corcho texturado, que eso hace que sea muy liviano. Bueno, entonces tiene un taco entero, medio, que podemos usarlo como si fuese una chancla, como si fuese una zapatilla, y nos viste. Porque al tener ese taco medio de 5 centímetros, nos viste. Eleva nuestro cuerpo y, obvio, el look que nos pongamos. Excelente. Ya el segundo look, que nos va a mostrar Sofi Marcové, que nos lo va a contar, ya tiene otro glamour. Es más para salir. Si bien lo podemos usar urbano, las prendas, pero yo se lo recomiendo para un evento de día o de noche, y que estemos espléndidas y en casi total white. La vemos y la escuchamos a Sofi. ¡Ah, qué lucaso por acá! ¡Miren qué lindo! Topcito de Sofi Sunny, que en esta ocasión me lo puse un talle más, a propósito, para que me quede más grandecito y quede más blusa. Un buen dato. ¿Ven lo que es? El encaje y todo, ¿no? Tiene unos detalles hermosos. La espalda también es muy linda. Lo combiné con este yercito de bonito pie, que estiro alto, me encanta como calza. Es de cuero, es muy lindo. En los pies me puse estas gotitas de bonito pie, claritas, como para estar medio a tono. Ahora estoy blanquita, pero imagínense, en verano viene bronceada, se me parece un fuego este look. Y para ponerle un poquitito de color, decidí sumarle este saquito, como, nada, súper ligerito, pero en ver si te le da el toque final a este look. ¿Ven lo que es? Es de Sofi Sunny también. Y no, 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 no. Es una bomba. Súper hermoso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les copas el look? Bueno, ahí Sofi nos decía, súper hermoso este lookazo. Y la verdad que sí, como bien lo describía Sofi, tiene el top ravelo de Sol Pisani, que es la prenda que más vendemos de todo el local. Porque la verdad que son esos tops que lo podés usar solo, lo podés usar debajo de una remera, debajo de un vestido, mostrando la espalda, porque son esos tops que suman siempre. Entonces, que está bueno que se vea, queda sexy, queda femenino, lo ponés debajo de un vestido con espalda descubierta y es hermoso que se vea, un vestido escotado, te da seguridad. Te sentís cómoda, segura, linda. Y vienen todos los colores que te imagines. Necesitas en verde, lo tenemos. Necesitas en azul, lo tenemos. Necesitas en colores nude, white, blanco. Lo tenemos en toda la gama de colores. Y una vez que te pongas uno, te vas a querer ir todos los meses a invertir, seguir comprando toda la gama de colores. Sí, la verdad que este top de Sol Pisani es una genia, Sol, más allá como diseñadora, pero con este top, la verdad que descubrió el oro, porque para las mujeres es lo más. Y en este caso lo combinamos con un short, que también tengo uno muy similar de Sol Pisani, pero Sofía se puso el de Bendito Pie, que es de pu, que es de cuero ecológico. Parece cuero, pero no. Y la verdad que es un color muy lindo, es un nude blanco muy lindo. Y para no olvidarnos, obviamente, de las noches en Tandil que refrescan, Sofía dice, ¿por qué no le agrego un poquito de color a este look? Y se pone un kimono plisado, color bordó, de Sol Pisani. Que también son esas prendas livianas, que no molestan, que las podemos llevar a todos lados y nos visten. Porque tiene movimiento, tiene glamour, tiene un brillito. Si lo mirás, desde un lado es más rosado, de otro lado es más bordó. Y con esta combinación del Total White, levanta todo el look. El short, pruébenselo, porque tiene una altura ideal de la pierna, tiene elástico, viene en todos los talles y también lo tengo en color negro. Son esas prendas que las van a usar de verdad siempre. Sí, parece más una bermuda corta que un short. Totalmente, porque... No, pero incómodo. A parte si es de corina ecológica, lo usás invierno y verano. Totalmente, Ceci, la verdad que viste, que lo podés usar también urbano, que lo podés usar para salir con unas buenas sandalias, con una blusa, ya estás. En el caso de la modelo de Bendito Pie, le cuento a la gente de la radio, lo está usando con una botineta negra y una blusa negra, ese contraste de black and white, negro y blanco, a mí también me encanta. Me parece canchero, tiene rock, me encanta. Nosotros lo propusimos para seguir en la línea del tono con una botineta color visón de la última colección de Bendito Pie, que es divina. Es una mini texana con caña corta y tiene ese accesorio desmontable que uno lo puede usar sola o agregarle el accesorio que trae para vestirlo un poco más y volverlo un poco más texana. Tiene rasgos dorados y en la punta también una terminación metálica dorada, que es divina, con un taco súper cómodo de 7 centímetros. Así que pasen por estas prendas y lo que necesiten para estar divinas de día y de noche y que vaya con el estilo de cada una. Por eso siempre respetamos el estilo de cada una. Asesoramos con lo que les es cómodo usar. Muy bien. Y también les decimos que ingresen, que está renovada la página www.casaguillermina.com.ar Y ahí está con precios. Así que está buenísimo. Sí, así es. Si pasen, entren a www.casaguillermina.com.ar y también entren a nuestras redes. En Instagram estamos constantemente mostrando estos looks y subiendo material para que estén actualizadas. Y estamos de lunes a sábado de 9 a 13 y de 15.30 a 19.30. Así que las esperamos con todo el amor del mundo para atenderlas todo lo mejor que podemos. Sí, beso a Nati entonces y sumo a Andy Cerfobia que hace un montón que no la veía. Ah, recién. Hoy estuvo. Hoy nos visitó. Eso quería decir. Y ayer tuvimos cenas de amigas y también estuvo la que nos falló, que está un poquito ahí, es nuestra amiga compañera Cache Iribarne que está en la empresa, en la parte contable. Ella forma parte de mi equipo de amigas y ayer se sentía un poco mal, así que la extrañamos un montón. Cache que te mejores, te extrañamos. La próxima te queremos ahí. Así que, bueno, saludos a la querida audiencia que siempre está ahí bancando, que nos mira, que me dice que nos miran. Así que muchas gracias y mañana prepárense porque vamos a estar, si Dios quiere, transmitiendo la farándula en vivo por ECO TV. Un gran esfuerzo que hacen todos, desde Pablo Gromba, en el municipio, los chicos de juventud, todos para poder transmitirles la farándula y que llegue a cada hogar de Tandil. Excelente. Así que gracias, chicas. La largamos así. Gracias. Buenas con nada. Vamos al cierre de este espacio. Casa Guillermina Mitre 659 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!